¿Sabía que Google ahora da la oportunidad de solicitar que cierta información personal sea retirada de sus resultados de búsqueda? Si ve un resultado de búsqueda que tiene información personal, le preocupa y lo quiere retirar, puede hacer clic en los tres puntos al lado del buscador y comenzar el proceso para eliminarlo. El Centro de Recursos para Robo de Identidad también ofrece un enlace al formulario de Google en su página web. Realmente vale la pena y queremos que el consumidor tome ventaja de estas herramientas y alentamos a las compañías a que ofrezcan más servicios como este. Puede solicitar que se retire su dirección, número de teléfono o correo electrónico, también números de seguro social, cuentas de banco y tarjetas de crédito, fotos de su firma y documentos personales, así como registros médicos. Usualmente se procesa en unos días o una semana. La gente parece estar contenta con el servicio. Retirar esta información podría ayudarlo a protegerse del robo de identidad. Según el Centro de Recursos para el Robo de Identidad, en el 2021 hubo 1,862 eventos de filtraciones de data, un récord y un aumento del 68% comparado con el año anterior. Hubo 293.9 millones de víctimas en el 2021, que sin embargo representa un descenso del 5%. Los crímenes de identidad le suceden a adultos y a niños. Depende de nosotros también de no compartir demasiada información y asegurar nuestras credenciales de identidad. Según Google, el público está pidiendo este servicio por diversas razones. Hay mucha información que hace sentir al público que no tienen control sobre su privacidad. No saben cómo aparece esa información, ni logran que el sitio web lo retire de la página. El proceso aún requiere un poco de trabajo y puede parecer complicado, pero el esfuerzo vale la pena si encuentra su información personal cuando hace una búsqueda por Google. Le informó Arlen Fernández.